Carta Náutica Hola, ¿qué tal, Anami? Buenas tardes, un gusto saludarte como cada viernes desde la Ciudad de México. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de Metallica, este álbum homónimo de 1991, que justamente este 12 de agosto, si quisiéramos poner, digamos, la fecha exacta, cumple tres décadas de su lanzamiento, un álbum polémico. Fíjate que a mí, en realidad, lo que me importa, sobre todo este disco, más allá de la filia, es decir, más allá del gusto, porque me gusta mucho Metallica. Pero bueno, más allá de ello, me interesa mucho como fenómeno cultural. Es un disco que tuvo un impacto importante en la cultura popular a partir de su lanzamiento, es decir, durante la década de los 90, incluso estando presente el movimiento groncha, mediados de esa década, este disco, bueno, pues dejó una estela de, sobre todo, de que musicalmente influyó muchísimo, Anami, y que bueno, desde luego no ha sido un disco exento, ¿no?, de muchas polémicas. Sí, la verdad es que es uno de mis discos favoritos de Metallica, porque la verdad es que, bueno, de los 12 tracks, por lo menos 5 de los que se hicieron con video y toda la cosa, de los 5 sencillos, la verdad es que fue un súper, súper álbum, y que sí, digo, hasta la fecha sigue sonando muchos de estos sencillos, y sí dejaron, como dices, una estela importante en esta década de los 90, que, pues la verdad, yo creo que muchos, muchos recordamos, y nos trae, nos trae muchos recuerdos de estos momentos, del antro que sonaba Metallica, y bueno, todo el mundo se volvía loco, ¿no? Sí, efectivamente, y esto que comentas, me llama mucho la atención, porque justamente de eso va el fenómeno que fue este disco, digamos que sale, de alguna manera, de su ámbito, y se empieza a programar en lugares en los que habitualmente no era común escuchar a Metallica. Eso, eso ha sido motivo, a lo largo de tres décadas, de una andanada de críticas. Yo creo, Ana, a mí que probablemente un tema como este, de la importancia de un disco dentro de la cultura popular, se debe de estudiar, digamos, desde ese punto de vista, ¿no?, viéndolo como un fenómeno, y por lo que hace al gusto, yo creo que todas las discusiones se podrían zanjar en dos palabras que pueden ser incluso tajantes, pero que de alguna manera, pues me parece que son las dos únicas válidas, o me gusta, o no me gusta, ¿no? Es este, me parece que la discusión debería de zanjarse allí, y por lo que hace, digamos, a la crítica, este, porque hay quienes vieron, digamos, desde el primer día, en este disco, en este Metallica de 1991, pues la prostitución del género trash metal, digamos, y este, como un ingreso allí, este, con bombo y platillo al mainstream, ¿no?, a la, a la hegemonía, ¿no?, a la, a la cultura dominante dentro de la industria musical. Fue así, sí, sin duda, este disco presenta una versión en ese 1991, mucho más accesible de Metallica, mucho más melódica, influyó mucho el cambio de productor, Bob Rockins, el productor de este disco, él sí, un productor de discos súper exitosos, ¿no?, dentro de la industria del mainstream, decíamos, ¿no?, pero por otro lado también está la intención de la banda de presentar algo diferente. Creo que allí, y creo que allí ha estado el equívoco, sí, es una, son canciones, digamos, en ese sentido mucho más accesibles, mucho más melódicas, pero no sé si necesariamente haya estado, digamos, de fondo la intención de captar un público mucho mayor, ¿no?, me parece que más bien, creo que es un viraje que tiene que ver, sí, con la influencia del productor, pero también, si nosotros escuchamos, digamos, las versiones primigenias de muchas de las canciones que se lanzaron en su momento como la 2B y que ahora con la edición especial, pues, hay mucho más material incluso que en aquella época, pues, son en realidad versiones mucho, muy cercanas a lo que escuchamos ya en la salida del disco en ese agosto de 1991, de tal suerte a mí que en realidad, pues, ya estaba, digamos, perfilada la estética sonora de ese disco mucho antes de que Bob Rocks hiciera cargo, digamos, de la producción de este disco de Metallica. Eso, pues, digamos, por lo que hace a la producción, ¿es válido? A mí me parece que sí, Anami, si lo vemos en retrospectiva, Metallica después, en 1996, presenta Love, un disco muy distinto, ¿no?, luego Reload y luego Death Magnetic, bueno, antes está el Sennenguer de 2003, probablemente el disco menos afortunado de la banda, pero me parece que son válidas esas etapas, esos estallos, digamos, de querer cambiar, de querer hacer diferentes las cosas, si bien en el camino pueden ganar o perder seguidores, pero me parece que eso se corresponde mucho con como uno en realidad es, sería, digamos, reiterativo y probablemente monótono seguir siendo, este, seguir teniendo los mismos intereses a lo largo de 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cambios a mí me parecen válidos y, este, más allá, desde luego, de la parte mercantil, de la parte que hace, digamos, a querer vender discos en una industria, este, a quererse posicionar como una banda hegemónica, digo, más allá de eso, y que se puede ver, digamos, ese impacto que han tenido con este, con este disco que ahora va a, que está saliendo, digamos, este año con, en un box set que incluye mucho material, este, versiones en vivo, de Blacklist, que es un, digamos, son versiones que otros artistas hacen a propósito de este disco, y que por lo que leí hace algún tiempo, están, la venta, por lo menos de esta versión, ¿no? De Blacklist, que es este, en donde está este Juan, Smiley Cyrus, en fin, ¿no? Un montón de artistas, digamos, provenientes de otros géneros musicales que versionan canciones de este álbum, de Metallica, de 1991. Por lo que leí, pues, los, la venta, por lo menos, por lo que hace a este disco, todo, todas las ganas están destinadas a fundaciones. Y, más allá de ello, pues, y, desde luego, también hay un interés comercial, pero, bueno, yo creo que canciones como, entonces, Sandman, Set the Lord, The Unforgiven, Nothing of Water, Sí, van a seguir siendo muy buenas canciones. Es decir, si nos enfocamos solo en escuchar la calidad con la que se grabó este Metallica, me parece que hay un trabajo impecable de producción, compositivo, se criticará mucho, Anami, esa parte de haber llegado al gran público. Yo, solo para terminar, te diría que, justamente, cuando falleció en 2009, Michael Jackson, le hicieron una entrevista a su productor, a Quincy Jones, decía que él, pues, no era, digamos, un músico que jugara en la cancha de los grandes jazzistas, por ejemplo, ¿no? Pero que no por ello su legado era menor. Haber creado canciones como Billie Jean, este, por ejemplo, ¿no? Solo por poner un nombre, decía, saber llegar, conectar con esos acordes, conectar con el gran público y que el público se los reapropie, los haga suyos, los haga signo de una época, dice mucho, dice mucho de un músico. Y eso no se logra con la escuela, ¿no? Me parece que ahí hay un grado de sensibilidad de conectar con los grandes públicos y me parece que desde ese punto de vista, este álbum, pues, es, digamos, notable, ¿no? Claro, la verdad es que a mí se me hace un súper, súper, súper álbum, porque sí, como dices, hay mucha estética sonora. Estas modificaciones que se hicieron a las guitarras, que se hicieron a los diferentes instrumentos, creo que sí fue un volado, porque yo supongo que no se imaginaba el alcance que iba a tener este álbum. Y, bueno, también, no sé, se queda esta parte de que hacen un homenaje al álbum de The Beatles con este The White Album y este es The Black Album, ¿no? Eso me pareció muy interesante que una banda de thrash metal haga un homenaje a algo más melódico como era The Beatles, ¿no? Sí, efectivamente, Ana, a mí es un disco que, pues, allí va a quedar, ¿no? Polémicas de por medio, interpretaciones, ¿no? Como esta que nos comentas también de por medio. Y ese, decía yo, un disco que vale la pena escuchar, solo para comentarlo justamente. Sí, llegaron a un gran público en 1992, el 20 de abril del 92. Son el espectáculo, el número de apertura del tributo a Freddie MacLean en el estadio de Wembley, justamente interpretando canciones de este disco, Ender Sadman, Seth Boutreau y Nothing Else Matters, si es que no me equivoco. Y luego, justamente con la gira, pues, se marcaron en una gira monumental de tres años. Ellos seguían promocionando tres años después este álbum negro. Y en 1993 tocan aquí en la Ciudad de México cinco noches en el Palacio de los Deportes. Y de esos conciertos se lanza el Bly Sheet, que es un disco, digamos, que en su momento era muy difícil de conseguir, una caja que tenía VHS, aparte con conciertos de la gira previa, si no mal recuerdo, en Seattle. Y después uno en Sandigo con la gira ya de este disco. Y las versiones en vivo de las presentaciones que fueron hechas aquí en ese año de 1993 a 9. Pues un disco que habrá que escuchar y reescuchar, porque, bueno, pues a quienes nos gusta Metallica, pues siempre será, desde luego, no solo un puñado de unas canciones, las de este álbum negro, sino también un montón de recuerdos, ¿no? Así es. Así es, exactamente. A mí me traen muchos recuerdos y, la verdad, bastante positivos. Y ojalá que esa caja especial que salió la puedas tener dentro de tu colección. Sí, no, de hecho, por ahí anda, ¿no? No con los VHS, porque en aquel momento no la compré. Después se lanzó ya con DVDs, ahí la tengo, ¿no? Y aquí está mi álbum negro, ¿no? Que estaba escuchando, ¿no? Qué maravilla. Esto es como de las primeras ediciones, supongo, porque lo compré justo cuando salió, o poco después de que salió. Pero, bueno, pues allí está Metallica de 1991. Anamí, un gusto, un gusto, como cada viernes, saludarte. Vida viendo, salud no faltando. Aquí nos vemos. Nos escuchamos la siguiente semana. Carta Náutica Carta Náutica Gracias por ver el video.